Se incrementó el bono universitario en diciembre de 60 a 100 dólares y menciono esto porque nosotros pudimos hacer este aumento para todos los profesores administrativos gracias a nuestros ahorros. Porque nosotros hicimos ahorros al, por ejemplo, eliminamos todos los asesores que habían en la universidad. Los 23 asesores que estaban contratados en nuestra universidad fueron eliminados. Nosotros también eliminamos todas las llamadas a celulares e incluso el celular del rector lo paga el rector. Ya no lo paga la Universidad de Panamá. Y como ustedes saben, creo que ya todos saben que yo vengo a la universidad en mi auto y me retiro en mi auto. Y no solamente el mío sino el de todos los funcionarios y las autoridades. Los autos de la universidad duermen en la Universidad de Panamá. Eso es un ahorro también de combustible. La revisión de los contratos de arrendamiento de la tierra que tiene la Universidad de Panamá en el área de Tucumán. Tenemos tres contratos de arrendamiento. El contrato de la Universidad de Panamá con la Corporación Westminster. El contrato de la Universidad de Panamá con la Corporación Pacífico Atlántica. Y el contrato de la Universidad de Panamá con Parque Industrial y Corporación Sur. En función de los resultados de la auditoría de la Contraloría, se le ha notificado a estas empresas nuestra decisión de revisar estos contratos. Ya a cada una de esas empresas ya les fue notificado por escrito. Quiero informarle a los medios que nos acompañan, que creo que tampoco yo lo he manifestado, que ya se le notificó a la Fundación Universidad de Panamá que nosotros no vamos a renovar el contrato con esta fundación privada, que se llama Universidad de Panamá. No lo vamos a renovar. Y le dimos 30 días hábiles para que desalojaran los espacios que pertenecen a esta institución. Además, le notificó, le estamos sugiriendo que ellos deshagan esta fundación. Que la deshagan legalmente, porque la razón de ser de esta fundación era la relación con la Universidad de Panamá. Además, lleva nuestro nombre. Pero si ya no tienen contrato con nosotros, ni ningún convenio con nosotros, la razón de ellos ya desaparece. Nosotros hemos hecho a la fecha alrededor de 33 auditorías. De esas 33 auditorías se han encontrado hallazgos en 7. Inclusive se ha encontrado faltante de dinero. A esas personas que se dio faltante de dinero, nosotros vamos a hacerle procesos disciplinarios internos. Y si es necesario mandar al Ministerio Público, también lo vamos a hacer. Serían alrededor de entre 7 y 10 personas. Si hay 7 auditorías que se han encontrado, por lo menos debe haber un responsable por cada una de ellas. Por este momento se han encontrado faltantes alrededor de 5 mil dólares entre todas. Pero también hay otras que no han concluido. Por ejemplo, nosotros en dos lugares ya hemos... Se ha detectado que se han encontrado en un anaquel sobres con dinero en efectivo. Que no había sido reportado en la transición. Gracias. 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 Gracias.